En Coatzacoalcos, Veracruz, el IFE entregó constancia de mayoría de votos a Joaquín Caballero Rosiñol como diputado federal por el Distrito 11. Entregan constancia de mayoría de validez como diputado federal electo a Joaquín Caballero Rosiñol, propietario de la fórmula PRIista por el Distrito Electoral 11 de Coatzacoalcos, Veracruz, fue el vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Juan José Zamudio Ramírez, quien entregó el acta que lo acredita como diputado federal y suplente Patricia Peña Recio. El cumplimiento de la resolución tomada en sesión de fecha 6 de julio de 2012 por este cuerpo colegiado, en la que se efectuó el contrato y se declaró la validez de la elección para el diputado general de la actividad en este distrito, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos y de conformidad como dispuesto. El pide de la fórmula en general por el ciudadano Joaquín Caballero Rosiñol como propietario y a la ciudadana Patricia Guadalupe Peña Recio como suplente, la presenta constancia de mayoría validez como diputados federales electos. En la ciudad de Coatzaco, Veracruz, a los seis días del mes de julio de 2012, Consejo Digital, Ciudadano Joaquín Caballero Rosiñol, Consejero Presidente, Licenciada Patricia Montoya Ruiz, Secretario. Por su parte, el nuevo diputado federal dijo que se siente tranquilo porque con su victoria ganaron los mexicanos, con justicia e imparcialidad, culminando exitosamente el trabajo realizado por el PRI con un triunfo contundente de 8.187 votos por arriba de su más cercana contrincante. Por supuesto que con toda la confianza, con toda la tranquilidad, porque este Instituto Federal Electoral se ha comportado con toda transparencia, con toda imparcialidad y estamos seguros que con este resultado quienes ganamos somos todos los mexicanos. Estamos muy contentos, pues tendremos presidente de la República de nuestro partido, estamos muy contentos porque tendremos senadores, sin duda senadores priistas y el día de hoy es la culminación de un gran esfuerzo de todo un gran equipo a quienes agradezco su trabajo, su dedicación, su esfuerzo, su gran tarea. Por último, caballero Rosiñol agradeció el apoyo de la ciudadanía de su distrito e invitó a los aspirantes de otros partidos a sumarse a su proyecto legislativo a favor de México. Es momento ya de la reconciliación, de unirnos todos en torno a una causa que se debe de llamar México, de unirnos todos quienes estuvimos en cualquiera de las propuestas y de las plataformas políticas para trabajar juntos y para anteponer el interés nacional a cualquier interés partidista. Es evidente que tendremos que ponernos de acuerdo para que los grandes problemas de este país puedan resolverse y en ese sentido estaremos siempre trabajando en bien de este sur de Veracruz, de Aguadulce, de Nacho, de Cital y de Coatzacoalcos. Muchas gracias por el respaldo a los ciudadanos de Aguadulce, de Nacho, de Cital y de Coatzacoalcos. No les vamos a fallar. Vamos a trabajar muy duro por estos tres municipios.